La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Y así detrás de ti se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más voltiste a padecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Riendo que podría convencer A tu alma de mi parecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Los vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi parecer Y así detrás de ti Y así detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Sonora antes de ti